¿Por qué nos viniste a decir que se fue muy feliz con su dinero en la bolsa? ¿Por qué nos pintaste la imagen de una mujer fatal cuando en realidad la corriste a patadas, la humillaste, la envenenaste en contra de Diego de la manera más miserable? ¿Por qué no contestas, Fabián? No tengo por qué hacerlo. Pues yo te exijo que respondas, hijo, que te defiendas. Porque si lo que dice Daniel es cierto... Sí, es cierto. Voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Cuando seas mía, ya lo verás, baby, todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía, ya lo verás, baby, todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía, ya lo verás, baby, todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía, ya lo verás, baby, todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía, ya lo verás, baby, todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía, ya lo verás, baby, todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía... Porque antes las noches serán buenos para hacerte el amor. Por proteger a Diego. Más bien por la herencia. Desde que te enteraste que la paloma quedó embarazada. Tú puedes pensar lo que quieras, Daniela. Todo lo hice por Diego. Y no mentí cuando dije que era una mujer fácil. No. Elena Olivares fue mi amante. Sí, y sé perfectamente que se metió con casi todos los exportadores. Pero obviamente ellos no lo van a admitir porque son hombres casados y nadie quiere desprestigiarse. Ella es una profesional. Por eso logró enredar a Diego. ¿Por qué no dijiste todo esto desde un principio? Porque quería evitar yo los cuestionamientos estúpidos de gente como Daniela. Tenía que decirles que ella había aceptado el dinero para evitar que tú te pudieras conmover, mamá Ne. Lo hice también por ti, porque yo sé que tú la estimabas y a mí me dio miedo que siguieras con una imagen equivocada de alguien que no vale la pena. Elena Olivares es una cualquiera y que ella reciba el dinero o no, no cambia en nada las cosas. Sigue siendo eso, una cualquiera. ¿Una cualquiera? ¿Eso? Sí. ¿Y por eso defendías tanto una cualquiera? Por eso la llevaste hasta la subgerencia, ¿no? Estás mintiendo, Fabián. Te ensañaste con ella porque descubriste que era la recolectora, la única mujer a la que Diego había podido amar. Esa mujer es un peligro para él, Daniela. Si yo no se lo hubiera quitado de encima en este momento, ¿quién sabe qué sería de la voluntad de Diego? ¡Carajo! Me asombra tu devoción hacia mi hermano, ¿eh? ¿Desde cuándo te convertiste en su ángel de la guarda? ¿No te parece que ella está grandecito como para tomar sus propias decisiones? Y por otro lado, ¿quién eres tú para andar juzgando la moral de la gente, eh? Ya, Daniela, ya. Yo creo que todo esto ya es suficiente. No, abuela, no es suficiente. Porque este tipo destruyó la relación de dos personas que se amaban. Se metió con la vida y los sentimientos de mi hermano. Se atrevió a decidirle su futuro. Es una porquería. De ser mi hermano. Bueno, voy a llamar a Diego a ver si ella viene por acá. Ay, ¿a dónde vas? Mira, te aseguro que tengo que hacer cosas más importantes que quedarme a escuchar los reclamos histéricos de esta tipa, mocosa. Nada más quiero que les quede clara una cosa. Todo lo que hice fue por nosotros, por ustedes, por Diego. Eso a mí no me lo puede reprochar nadie. Ven acá, Fabián. ¡Fabián, te estoy hablando! Ya, por favor, Inés. Ya, déjalo que se vaya. No lo presionen. Yo sé que él actuó de buena fe. Le duele todo esto. Sobre todo ahora que se está separando de Bárbara. Imagínate cómo se siente. Dios mío. Dios mío, ¿qué está pasando con esta familia? Te llamo primero para saber cómo te fue y después para pedirte que vengas a casa de la abuela. Necesitamos hablar contigo urgentemente. Discúlpame, pero vamos a tener que dejar esa conversación pendiente. En este momento no queremos hablar con nadie. ¿No queremos? Regresé con Berenice. Me perdonó y estamos empezando de nuevo y ella no quiere dar ninguna explicación a nadie. Así que decidimos irnos a la hacienda, aislarnos un rato y disfrutar de la luna de miel que nunca tuvimos. ¿Estás hablando en serio, Diego? Sí. Es como si apenas hoy nos hubiéramos casado. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Sí. Quiero vivir al lado de mi hijo. Y te juro, Diana, que voy a hacer lo que esté a mi alcance para recompensarle a Berenice lo que la hice sufrir. Ella se merece todo, es una mujer extraordinaria. Ay, te felicito. Pensé que te iba a dar más gusto. Ay, no, sí, sí, me alegra. Pues díselo a todos. Diles que me voy a la hacienda a recuperar mi matrimonio y mi vida. Diles que la historia de Paloma o de Elena Olivares o de cómo se llame para mí está acabada. No quiero volver a saber nada de ella. Adiós. Adiós. Y felicidades, Diego. Gracias. ¿Y mis tíos? Se fueron. Es mejor que esto quede entre nosotras, Diana. ¿Qué te dijo Diego? Se reconcilió con Berenice. Van rumbo a la hacienda. ¿Y no le dijiste lo que estaba pasando? No pude, Daniela. Diego está tan entusiasmado con la idea de tener un hijo que no pude. Uy, pues si tú no pudiste, yo sí puedo. Tiene que saber la verdad. No lo hagas, Daniela. ¿Qué? ¿Ya tan pronto se les acabó el remordimiento? No es eso, Daniela. Es más, sigo teniendo el enorme cargo de conciencia. Pero creo que no es el momento para que Diego se entere de lo que sucedió. Bueno, ¿entonces cuándo va a ser el momento? Mira, cuando esté preparado para asimilarlo. Nada más piensa una cosa, Daniela. Es cierto que le hicimos mucho daño y que pues tal vez Elena no sea la mujer que nos pintó Fabián, pero... Y tampoco creo que sea la santa, esa que tú nos presentas. ¿Qué? ¿Lo dicen porque supuestamente fue amante de Fabián? Supuestamente no. Fabián lo aseguró y conociéndolo, pues yo sí le creo. Ok, perfecto. Entonces hay que seguirle creyendo a Fabián. Ya, ¿qué problema? Ah, pero a ver, dígame ustedes, a ver, ¿qué le vamos a reclamar a Elena? A ver, ¿tú qué le podrías reclamar, Diana? ¿Que haya andado con un primo y luego con el otro? Mira, tienes que reconocer que en ese caso Berenice es mucho más recatada. Y es la esposa legítima. ¿Y por qué no dejamos que Diego sea el que decida a quién quiere como mujer? Déjenme decirles algo. Yo ya me sabía el cuento de que Fabián había tenido relaciones con la paloma. El mismo Fabián se lo confesó a Diego. Y por supuesto que a Diego le dolió, pero se pudo recuperar. De lo que sí estoy segura es de que a ustedes nunca les va a perdonar lo que hicieron con él. Mira, ¿por qué no ves las cosas de otra manera? Diego está ilusionado con su hijo, con recuperar a Berenice. Y la paloma desapareció. Nadie sabe dónde encontrarla. Es cierto. Todos somos culpables. Destruimos una relación. ¿Pero qué vas a ganar con decírselo? ¿Que nos odie? ¿Que se aleje de la familia? ¿Que termine definitivamente con su matrimonio? ¿Que se olvide de su hijo y que salga corriendo como loco a buscar a la paloma? Mira, Daniela, Diana tiene cierta razón. Lo único que conseguiríamos al decirle la verdad sería provocar una tragedia familiar. Y aunque a ti no te guste, Berenice es la única mujer que ha soportado a tu hermano, que le ha tenido paciencia y pues que está esperando un hijo suyo. Ese matrimonio ya es una familia. Además, si Diego se entera de que Fabián fue el culpable de todo, es capaz de matarlo. ¿Por qué será que los culpables son los que siempre tienen derecho al perdón, eh? Mira, yo no te voy a impedir que hables con Diego. Si quieres, hazlo. Pero piensa en el daño que puedes causar. Es que, bueno, si supiéramos dónde está la paloma, si hubiera algo que pudiéramos hacer para recuperar su relación, yo te apoyaría. Pero es que, en serio, ya no hay nada que hacer. Mira, ¿por qué no dejas que Diego sea feliz con la ilusión de tener un hijo? No le niegues ese derecho. Te lo suplico. Esta es la línea de la vida. Aquí dice que vas a llegar hasta la tercera edad. Ya te puedo tutear, ¿verdad? Esta es tu línea de la mente. Tienes capacidad para realizar trabajos administrativos, contabilidad, finanzas. Ah, pero aquí baja el monte de la luna que rige la parte artística de la persona. Tienes un gran talento para la poesía, para la música, para la bohemia. Y llegamos al amor. Esta es la línea del amor. Y esto es el monte de Venus. Ah, no sé. Vas a salir de ese túnel oscuro que atraviesas. Te veo feliz sonriendo en un lugar donde hay flores. Es un jardín o un parque, no sé. Puede ser el campo. ¿Y él está conmigo? Te digo que vas a ser feliz, pero él ya no aparece aquí. O sea que voy a ser una solterona feliz. No. No, 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 mira. Permíteme. En esta línea sí hay un hombre. Es un ser especial, transparente, bueno. Feliz. Él es... No, 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 ¿sabes qué? No, 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 no. No, 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 ¿qué pasa? No, 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 le digas, por favor, no. No, 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 hombre. Pero es alguien que ha esperado durante mucho tiempo a una mujer como tú para compartir la vida con él. Ay, no, pero dígame, ¿quién es? Ándale. No, de veras no puedo, ya no puedo seguir, no. Mira, es que no quiero parecerte presumido ni danzado, pero el hombre que aparece en tu futuro tiene descripción más exacta que puedan hacer de mí. ¿Te ha dado alguna dieta especial el ginecólogo? Sí, pero yo misma me encargo. ¿Quién está atendiendo la cocina, Aurelio? ¿Qué vas a hacer? ¿A ordenar la cena? No, no quiero que te preocupes por esas cosas. Tú tienes que estar tranquila. Berenice está embarazada. Felicidades, señora. Muchas gracias. Aurelio, va a ser necesario que consigas a alguien para que esté a sus servicios. ¿Tienes a alguien de confianza? Pues tenemos a Esperanza o a Juanita. Yo me quiero hacer cargo de la cocina. Es que si estuvieran aquí Josefina o Leonor, las cosas serían diferentes, mi amor. ¿Puedes buscar a Leonor? Lo que pasa, Diego, es que no creo que quiera y no me dirige la palabra. Además, ¿cómo le voy a decir que venga a trabajar para acá? Pues encárgale a alguno de los muchachos que vaya a buscarla. Está bien, está bien. Con permiso, buenas noches, señora. Buenas noches, Aurelio. ¿Y cómo te sientes, mi amor? Bien. Berenice está embarazada. Berenice está embarazada. ¿Aquí? Sí, gracias. Bueno, pues ya sabes cuando quieras. Este carrito está a tus órdenes. Es tuyo y mío. Bueno, pues otra vez muchas gracias, ¿eh? No, 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 espérate. Bueno, perdón, es que no me has contestado. Nada más me tienes que decir sí o no. Mira, te juro que no te vas a lo mentir. Es un restaurancito fabuloso que está en la mejor vista panorámica de la ciudad. Pero lo verdaderamente maravilloso es que puedes ver las estrellas. ¿Te gusta la astronomía? Pues, no sé. Nunca me lo había preguntado. Bien. Es que en ese restaurante, en la terraza, fue unos sillones que parecen tronas. Y ahí se sienta uno a mirar y a mirar las estrellas con una copa de coñac en la mano. Escuchando el piano, soñando. ¿Alguna vez te habían propuesto algo tan maravilloso? Pues, la verdad, había escuchado cosas peores, para ser sincera. Ay, no, 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 tienes razón. Suena bastante aburrido. Bueno, a ver, dime qué te gusta. Si te gusta bailar, las posibilidades son infinitas. Salsa, mambo, cancán, merengue, vals, danzas del sudeste asiático, quebradita. Ay, ¿a poco usted sabe bailar todo eso? No. Pero aprenda. Bueno, muchas gracias por todo. Buenas noches, ¿eh? No, 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 no. No me vas a decir tu verdadero nombre. Yo creo que usted puede vivir de sus dotes. No se equivocó. Me llamó... ¿Tu ginecólogo nos podrá decir si va a ser niño o niña? No, todavía no. ¿Tú crees que sea niño, verdad? Por aquello de la herencia y las disposiciones de tu abuelo. No. Créeme que a mí me gustaría más que fuera niña. Lo de la herencia nunca me ha importado. Leonor, qué rápido fueron a buscarla. ¿Se le ofrece algo más, patrón? No, muchas gracias, Carlos. Con permiso. Pásale. Buenas noches, disculpe, pero Carlos me dijo que era urgente. Gracias por venir, Leonor. La necesitamos de revés en la hacienda. Ay, sí. Pues, por mí no hay problema, pero no sé si usted está enterado que su administrador me corrió de aquí. Bueno, pero ahora yo soy quien está contratando. La señora Berenice está embarazada. Y me sentiría más tranquilo si usted estuviera con ella. Ay, felicidades, señora. Gracias, Leonor. ¿Pero se va a quedar o no? Pues, a mí me encantaría y de hecho necesito el trabajo, pero me van a perdonar si les pongo una condición. No quiero ver a ese señor. Usted me entiende. Si habla con él y le dice cuáles son mis lugares de trabajo, o sea, la cocina, el comedor, la recámara de ustedes y la del niño y quedan con él de que no se acerque, pues, sí me quedo. Pero de lo contrario me van a perdonar, pero no acepto. Está bien, Leonor. En este momento la tranquilidad de mi esposa y mi hijo es lo más importante para mí. Y si eso implica que Aurelio no pueda subir, pues, así será. Pues, muchas gracias. Y si quieren, mañana voy por mis cosas, pero desde hoy puedo quedarme. Perfecto. Entonces, vamos a la cocina. No, no, no. Tú te quedas aquí. Deja que Leonor se haga cargo de todo. Diego, por favor. De verdad, quiero ir a la cocina. Ay, con permiso. Quítate, que no estoy enferma. Leonor, con permiso, señor. Pásale. ¿Hola? Daniela, hola. Habla tu hermano el exiliado. ¿Te dieron permiso de llamar a tu casa? ¿Es Miguel? ¿Su hermano Diego? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué me decías? Diana está contigo, ¿verdad? Pues, sí, ¿por qué? Es que hace rato, antes de salir al aeropuerto, me llamó por teléfono. Y no sé por qué, pero me dejó muy desconcertado. Pasó algo por allá. Hay problemas. Tú quedaste de contarme de algo que estabas averiguando, pero jamás me llamaste. ¿De qué se trata? No le digas nada. Te lo suplico. ¿Qué pasa? ¿Me están ocultando algo, Daniela? Daniela, ¿me escuchas? ¿Qué onda contigo, eh? Andas medio paranoico. Y no pasa nada, ni pasa nada de nada. Pues, nada, o sea, nada. Dime la verdad, Daniela. Tranquilo. Tu matrimonio con Berenice te está haciendo imaginar cosas. No pasa nada, hombre, ya. No te preocupes. Y, ¿sabes qué? Aunque te parezca extraño que yo te lo diga, deseo que Berenice sepa hacerte feliz. Chao. Ay, gracias. Piensa que lo hiciste por Diego. Sí. Me están ocultando algo. Estoy seguro de que me están ocultando algo. Buenas noches, ¿eh? ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Pues, imagínese, con tantos problemas. ¿Ya cenó? No, no, hombre, pero no se preocupe. Ay, no, por favor, pero como no nos vamos a preocupar, una persona tan... Daniela, Daniela, por favor. Nada más vine a dejar las llaves del carro de Diana. Ah, oiga, ¿ahora cuál se va a llevar? Porque le advierto que yo no tengo carro, ¿eh? Así que no me lo pida. Abuela, que cene. Se ve un poco desmejorado, que cene. Buen provecho. Miguel, no le haga caso. Así es ella de bromista. Voy a ordenar que sirva la cena. ¿Cómo te fue en tu cita de trabajo? De maravilla. Me entrevistaron en un restaurante, los invité a comer. Les dije qué cuánto quería ganar, me dijeron que era una suma razonable y, ¿qué crees? Quedaron de llamarme, ¿eh? Ay, felicidades, te felicito. No, 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 no. Necesito tiempo. ¿Todavía no me puedes perdonar? Lo estoy haciendo, pero dame un poco más de tiempo, eso es todo. Hola. Hola, soy yo, hija. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo van las cosas por allá? Pude hablar por teléfono con tu padre. ¿Le dijiste que ya regresé con Diego y que estoy aquí en la hacienda? Fue lo primero que hice. Pero quiere hablar contigo, dice que es muy importante. No. No, dile que yo voy a ir a visitarlo el domingo. ¿Segura? ¿Vas a poder venir? Sí, sí, no te preocupes. Llegó el sábado en la noche. Sí, nos vemos. ¿Qué pasa? Nada, que mi papá quiere hablar conmigo. Quedamos de vernos el domingo. ¿Vas a ir a visitarlo? Diana me lo dijo. Ya sé que está en la cárcel. Hijo, es la última vez que confío en Diana. Diana, soy tu marido y tengo derecho a saberlo, ¿no? A ver, cuéntame, ¿es muy grave su situación? Sí, muy grave. Y la verdad no quiero hablar de eso, Diego. Mira, es que yo necesito saber cómo están las cosas, ¿no? Mira, ven. No es justo que tú sola cargues con esa preocupación. Quiero ayudarte. Dime qué es lo que quieres que haga. No, no, no sé. Quizá tendría que averiguarlo. Hablar con mi papá, no sé. Hazlo. Dile que puede contar conmigo para lo que sea. ¿Cómo te va, Elena? Mal, no he conseguido ni media cita. Pero no se preocupe que yo tengo la corazonada de que precisamente hoy me va a ir muy bien. Claro que te va a ir bien. Te tiene que ir bien. Sobre todo si escuchas mis consejos y mis técnicas. Esos técnicas. Está bien, tienes razón. En horas de trabajo no podemos, no debemos hacer conversación. Se pierde tiempo. Ajá. Pero, por ejemplo, podríamos cenar juntos. Tú me dices cuál va a ser el último cliente que vas a visitar y yo paso por ti o nos quedamos de ver en algún lugar cercano. ¿Qué te parece? ¿En serio? Claro. Pues me parece perfecto porque, mire, precisamente el último cliente del día me invitó a cenar. Entonces podríamos ir los tres juntos. Pero es que delante de él no vamos a poder hablar. Ay, claro que sí. Este cliente es un amigo mío de hace muchos años. Es una persona de toda mi confianza. Además, ¿qué cosas se pueden decir en una comida de trabajo? Pues, cosas de trabajo, ¿verdad? Sí. Y, ¿sabe qué tenemos pensado para después de la cena? Bueno, queremos ir a un lugar muy especial, muy tranquilo, muy íntimo, donde solo podríamos caber los tres. Me encantaría que nos acompañara. Este, pues, al ratito te aviso, ¿eh? Señor Muñoz. Sí. Que no se lo olvide. Somos tres. ¡Miranda! ¡Miranda! No, John. Vende. Vende inmediatamente. No, hombre, el mercado ya no se recupera antes del cierre. Va a seguir cayendo, John. Vende, por favor. Muy bien. ¿Me avisas qué pasó? Sí, John, por favor. ¿Estás seguro de que deberías vender, papá? Sí. El precio va a seguir cayendo. Desde el último repunte del café a nivel mundial, el mercado ha venido decayendo poco a poco, pero ahora, en los últimos días, se ha desplomado completamente y muy rápidamente. Perdóname, papá, pero no puedo seguir esperando. Ya no debe tardar. Mira, ya llegó. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bárbara? Bueno, siéntate, por favor. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo estás? ¿Para qué me llamaste? Bueno, ¿cómo te imaginarás? Estamos enterados de lo que pasó entre Fabián y tú. Y yo quería decirte personalmente que a pesar de que Fabián sea mi hijo, no estoy de acuerdo con lo que hizo. Es más, me parece bastante vergonzoso. Gracias. Quiero que tengas presente que nosotros estamos contigo. Me refiero a la abuela, a Bernardo, a Ángela, en fin. No sé qué vaya a pasar entre ustedes, pero en lo personal, me encantaría que se solucionaran todos los problemas y que recuperaran su matrimonio. Eso es lo que yo estoy buscando. Pero pase lo que pase, no quiero que te alejes de nosotros. Tú siempre vas a ser parte de la familia. Para mí, vas a seguir siendo, pase lo que pase, la esposa de Fabián. Gracias, Juan Francisco. Yo también estoy aquí para decirte que cuentas conmigo. Háblame cuando necesites compañía, alguien que te escuche. Lo tomaré en cuenta. Yo necesitaba esto. Ustedes saben que yo estoy sola. Toda mi familia vive en el extranjero y... Fabián era todo en mi mundo. Y ahora ustedes son lo único que me queda. Siempre vamos a estar con tu guardia. ¿Ha sabido algo de Fabián? Bueno, salió muy temprano en la mañana para Miami. Ya debe estar allá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué le puedo servir? Busco al señor Santiago López. ¿A quién anuncio? A Elena Olivares, por favor. Claro que sí. ¿1.44? No me digas. Puse café a septiembre 1.52. Si sigue bajando, voy a terminar arruinado. Permíteme. ¿Diga? Sí. Tengo 55 mil sacos de pergamino en la trilladora. No, hombre, no. Ya no quiero comprar más. Y mucho menos a ese precio. No. No. Llámame después. Yo después te busco, ¿sí? Nos vemos. Diga. ¿Quién? Sí, sí, claro. Que pase. Señorita, no me pasen llamadas. Elena, qué sorpresa. Gracias por recibirme, Santiago. Siéntate, por favor. Esa es tu casa. ¿A qué debo el milagro? Pues pasaba por aquí enfrente y me acordé de que aquí tenía usted sus oficinas y pues pasé a saludarlo. ¿Estaba en la bolsa? Acaba de cerrar. 1.44. ¿1.44? Cuando yo salí del cafetalero estaba a 1.83. Y no hay nadie que pare esa caída. ¿Y tiene usted mucho café negociado a futuro? Por eso estoy tan preocupado. Si los precios siguen así, voy a quebrar. Bueno. ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido? Imagínese. Estoy vendiendo enciclopedias. Y bueno, la verdad es que pasé a verlo porque necesitó un buen empleo y me acordé que usted muchas veces me propuso trabajar aquí, en su empresa. ¿Sigue en pie la propuesta? No es para que se sienta comprometido. Fue algo que se me ocurrió, pero si no se puede, pues no hay problema. No, Elena, no. Mira, no quiero que pienses que estoy faltando a mi palabra. Lo que sucede es que han pasado muchas cosas. ¿Y qué tipo de cosas? Bueno, tú sabes, desde que te saliste del cafetalero, los Sánchez Serrano se han dedicado a hablar mal de ti. Sí, eso ya me lo imaginaba. ¿Qué es lo que dicen? No vale la pena. Santiago, tengo que saber qué es lo que dicen de mí para por lo menos defendérmelo. Por favor. Bueno. Ángela y Bárbara se han encargado de estarle hablando a toda la gente del gremio para advertirles que te despidieron de la compañía. ¿Y se puede saber por qué motivo? Dicen que fue porque te descubrieron en varios fraudes. Venta de contratos, malos manejos de los recursos que manejabas. ¿Qué? ¿Qué? Han puesto a todo el mundo en tu contra. En este momento tú eres la persona más repudiada de todo el gremio. Nadie quiere saber de ti. Acabaron con tu carrera, Elena. Ya no tienes futuro en el mundo del café. Mi amor, qué bueno que ya llegaste. ¿Qué pasa? ¿Cómo quedaron las cosas con Bárbara? Pues. ¿Qué pasó? Nada, nada. Todo quedó de la mejor manera posible. Por lo menos ella quedó tranquila. Carajo, sigue bajando el precio del café. Y sigue bajando. ¿Qué quieres decir con eso de que se quedó tranquila? ¿Ya se resignó? ¿Le va a dar el divorcio? Voy a tener que vender. Esto no levanta. Fabián. Necesito saber en qué plan estoy contigo. ¿Sigo siendo tu amante? ¿Me vas a seguir escondiendo? Marcia. Lo único que me falta para tener el divorcio es pasar la junta de conciliación. Pues contéstame eso. Me das tantas vueltas que parece que tienes miedo de algo. Está bien, hombre. Ya, digo, falta muy poco para que empieces con los preparativos de la boda. ¿Está mejor? ¿Sí? Fabián. ¿De verdad me quieres? No me vayas a salir con una respuesta absurda. Te amo, Marcia. Te amo. Estaba loco por verte. Te amo. Te amo. ¿Qué haces? ¿No te imaginas? Te voy a regalar media hora de mi valioso tiempo. Pero para siempre hay mucho que te amo. Pírate. Están las muchachas. La única forma de sacarlo de la cárcel sería pagando lo que deba antes el juicio. ¿Es mucho dinero? Sí, lo sé. Por eso mi mamá y yo ya perdimos la esperanza de que salga en libertad. ¿Ves que debe haber otra solución? De hecho, sí la hay, pero es igual de complicada. Los acreedores retirarían la demanda si alguien respalda la deuda. Confiador. Berenice, ¿por qué no llamas al abogado de tu papá y le pides que reúna a los acreedores? ¿Para qué? Si a ellos les conviene que yo respalde la deuda, pues... No, no, no. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? No quiero que te metas en esto. ¿No crees que tu papá pueda recuperarse? Sí, claro que sí, pero... Pero nada. Mira, mira, yo quiero que estés tranquila, sin preocupaciones, que lleves tu embarazo sin ningún sobresalto. ¿De verdad? Es el mejor regalo que podrías hacerme, pero piénsalo bien. No quiero que te sientas presionado ni por el niño ni por mí. No me digas eso. Yo fui el que te buscó. No, jamás me pasaría por la mente pensar que estás usando tu embarazo para sacar provecho. Por eso no quería decírtelo. Además de todo eso, dicen que trataste de acabar con el matrimonio de Fabián y de Diego. ¿Con Fabián? Por Dios, esa familia es una verdadera plaga. ¿Y yo fraude es cuándo? Ellos se quedaron con mi dinero más bien. Además, yo jamás tuve dinero en la empresa en mis manos, por favor. Me van a tener que demostrar todo lo que están diciendo de mí. Y se van a tener que tragar cada una de sus malditas palabras par de viejas moscamuertas. ¿Estás hablando al cafetalero? No, no, ¿sabe qué? Ahorita mismo me voy para allá. Les voy a reclamar en su cara. Elena, por favor, cálmate. No vais a cometer una locura. ¿Quieres un vaso de agua? ¿Cómo un vaso de agua, por Dios? ¡Un tequila! ¿Te da lo mismo un whisky? Pero solo, por favor. Mira, Elena. Elena, yo te dije la verdad porque somos amigos. Y porque sé que todo lo que han dicho de ti es mentira. Pero yo te suplico que no me vayas a meter en problemas. Entiéndeme. Te quieren lejos del negocio y si saben que yo estoy de tu lado... Sí, ya entendí. Les tiene miedo. Y yo no. A mí no me asusta todo el poder que tiene esa gente. Bueno, de todas maneras, déjame darte un consejo. Aléjatele ellos. Aparte de que son muy respetados en el gremio, los exportadores como yo le estamos vendiendo café a la tostadora de Fabián. Y si ellos ordenen que se te cierren la puerta, todo el mundo les va a apodrecer. Con tal de quitarse problemas. Ajá, incluyéndolo usted. Entiéndeme, Elena. Soy muy pequeño para darles batalla. Sí, sí entiendo. Quédese tranquilo, yo no le voy a meter problemas. No me voy. Nada más déjame decir una cosa. Yo también soy muy pequeña, pero tengo las faldas muy bien puestas y esto no se va a quedar así. Mi nombre y mi prestigio van a quedar limpios, se lo juro. Licenciado Pérez, necesito que me haga un informe completo de los stocks de café que tenemos en las trilladoras. Por supuesto que sí. Y mientras lo evaluamos, ordénle a los gerentes que suspendan por completo las compras de café. Pero eso es muy peligroso. Tenemos compromisos... Claro que los tenemos. Hay que tener el suficiente para cumplir con los compromisos, nada más. Está bien, señor. Les voy a transmitir sus instrucciones. Lo más pronto posible, por favor. Estamos perdiendo millones a cada minuto con esto. Sí, señor. Permítame. ¿Sí? Ah, sí, sí, es para usted. Bueno. Diego, ¿cómo estás? Qué gusto. Ah, sí. Es por lo siguiente. Tengo entendido que nos acabas de vender café. Pues mira, me da mucha pena, pero no vamos a poder comprártelo. No, espérate. Explícame eso, tío. No, no. Lo que pasa es que el precio del café sigue cayendo. Sigue cayendo en la bolsa. Hay sobre oferta. El mercado está inundado. Lo peor de todo es que no hay manera de detener la caída, Diego. Yo acabo de dar la orden de detener las compras. Sí, sí, sí. No en todas las trilladoras. ¿Y por cuánto tiempo? No lo sé. Mira, al principio pensamos que esta era una caída que podría detenerse, pero no ha sido así. Por supuesto que en algún momento vamos a tener que volver a comprar. ¿Qué, tienes mucho café almacenado? Sí, demasiado. Oye, qué mala suerte. Ah, se te ocurrió el peor momento para empezar con tu negocio, Diego. Sí, me imagino que todo el gremio está igual que ustedes. Por supuesto, hombre. Todos los exportadores se van a proteger. Nadie va a querer comprar ni medio grano de café. Yo sé que no te va a servir de mucho, pero déjame darte un consejo, Diego. Revisa tus costos y, por favor, ya no compres café. Espérate a que se estabilice el mercado. Gracias por el consejo. Oye, Diego, aprovechando esto, ¿por qué no regresas al cafetalero? Mira, yo ya no puedo estar más tiempo aquí y tú necesitas ponerte a trabajar. Sobre todo ahora que tenemos encima la caída del mercado. No, tío, estoy bien aquí en la hacienda. Mejor avísame en cuanto tengas organizado el plan de compras de la empresa. Adiós. ¿Qué pasó, Diego, problemas o qué? Así es, Jeremy. Parece que empecé mi negocio en el peor momento. Se nos va a poner muy difícil la situación. Pero, pero, ¿y qué tanto? Pues tanto como que nos podemos quedar con todo este café. No hay compradores. ¿A qué hora? Al mediodía. ¿Estás segura de que van a estar todos los acreedores, mamá? Los estoy llamando, hija. Algunos todavía no me confirman. Pues tienen que estar todos. Es la única manera de resolver este problema de una vez por todas. Después te llamo. Acaba de llegar, Diego. Bye. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Pudiste llamar al abogado? Mi mamá se está encargando de eso. La cita es mañana mediodía. Entonces tengo que viajar hoy mismo. Yo voy contigo. No creo que sea buena idea. Apenas ayer regresamos de México te puede hacer daño. No te preocupes. Yo nada más veo lo de tu papá, hago una reunión que tengo planeada con los exportadores y me regreso. Es que no te puedo dejar toda la responsabilidad de los problemas de mi papá. Por lo menos déjame ayudarte. Está bien. Nos vamos en la tarde. Yo tengo que llamar a los exportadores y concretar algunas citas. ¿Por qué no llamas a Graciela y que te organice la reunión? ¿Para qué es la reunión con los exportadores? El precio del café se está cayendo. Tengo que hablar con ellos para conocer sus estrategias de mercado y para saber lo que voy a hacer con mi negocio. Graciela, ¿cómo está? Habla Diego Sánchez Serrano. Gracias. Gracias. Gracias.